El juzgado de familia número 9 de aquí de la tercera circuncisión, con asiento aquí en Bariloche, a través del registro único de aspirantes a guarda con adopción, está haciendo una convocatoria a familias, a personas que deseen brindar una contención familiar a dos hermanas de 13 y 16 años de edad que anhelan tener un hogar. Se llega a este pedido luego de haberse realizado la convocatoria pública y agotado la nómina de las personas que están inscriptas en el registro de adoptantes en la base de datos y también de haber finalizado el proceso de pedido de colaboración a la red federal de registros, porque Adriana ahora existe en la Argentina la posibilidad de hacer este pedido a través de todo el país y de todas las personas que se encuentran inscriptas cuando se agota el registro de la localidad, en este caso de San Carlos de Bariloche, se hace un llamado en la provincia, en el país, y en este caso se amplía la búsqueda para postulantes que no estén inscriptos, para personas que no están inscriptas en el registro de adoptantes, pero que puedan tener interés en acoger en su hogar a dos niñas de 13 y 16 años de edad. En este pedido, Adriana, se han realizado algunas consideraciones que las voy a decir, si te parece. Sí, cómo no. La menor de las niñas concurre a escuela secundaria, en contraturno asiste a gimnasia deportiva y a una escuela de danza, quiere ingresar a la escuela de hotelería, ese es su anhelo y desea ser adoptada junto a su hermana, eso es importante. Y la hermanita mayor presenta un retraso madurativo moderado, algún trastorno en el lenguaje y una cardiopatía congénita, esto es importante, lo ha mencionado la jueza en su comunicado, el registro, porque requiere la niña de controles anuales en el hospital Garrahan y concurre a la escuela especial 6 de San Carlos de Bariloche, donde realiza talleres. ¿Dónde tienen que ir las personas que deseen informarse sobre esta situación o por ahí anotarse como familia adoptante? Tienen que ir al registro único de adoptantes a guardas con fines adoptivos, así se llama. Registro de adoptantes, también le podemos decir. ¿Dónde está en Bariloche? Juramento 190, cuarto piso. Juramento 190, cuarto piso. También hay un teléfono, Adriana, no sé si te parece, lo doy. Es en el horario de 7.30 a 13.30 y es un celular, 15.480.17.99. Lo reitero, 15.480.17.99. Y también hay un correo electrónico. Ahora que se usa tanto el tema del correo electrónico, es ruagfa3, con número, arroba, juzrionegro, juzconese.gov.ar